aquí está donde pasa la magia de cama a gusto mira coge el ojo una papa porque los prometidos de ahora ir en lo que les tengo aquí estamos de nuevo aquí en las vegas y les traigo ahora si finalmente el tour de este cuarto que les prometí la última vez que estuvimos aquí pues no se los puede enseñar porque pues no había pero ahora sí ahora si nos dieron uno y ahorita se los enseño pero antes de empezar este vídeo quiero empezar por decirles muchas gracias por el apoyo estamos creciendo día con día despacio pero seguro y pues a mí la verdad eso me hace feliz y se los agradezco de corazón así que quiero regresarles algo para atrás para agradecerles por el apoyo aquí tengo mil bolas lo único que tienes que hacer para ganar una porción de estos mil bolas suscríbete a este canal dale un like comparte este vídeo comenta abajo lo que quieras lo que te salga el corazón ya sea cuál es tu máquina favorita x cosa y estar escogiendo cuatro personas que estén suscritas a este canal y les estaré regalando 250 dólares a cada uno así que suerte a todos y empezamos con este vídeo este cuarto está se lo voy a enseñar vamos a empezar por acá la entrada chines madre acá este es el pasillo tenemos una mesita es la puerta es cuando agarras como un cuarto que se conecte con el otro como el otro suite puedes pasar del uno al otro este pues nomás es un closet para poner adicto de esmar y todo el cargadero aquí traemos pues para las manos y una máscara y una pluma el cuarto está toda madre señores que viene con dos baños este es el primer baño ahí está viene con su toallita viene con todo el kit champú condicionador al cuerpo aquí igual crema para la boca un cepillo de dientes aquí está dentro jabón otro jabón toallitas cotonetes todo compa bien a gusto vamos a ver qué más acá que ahí tenemos la mesita este la sala el cuarto viene con dos teles de la que son de 60 o 55 pulgadas es la primera aquí está tu barrita ya empezamos a pistear un espejo para que te cheques ahí como te miras antes de salir al strip aquí tenemos snacks pero también caros en todo esto está bien caro así que traigan lo suyo pero ahí está cuenta con un refri equipado y el otro vacío para las cheves un zinc yo tengo mi hilerita ya con cerveza aquí por si tomas vino y desmadre en medio está bien está bien vamos a pasar esa es la primera salida al balcón tiene tres esta es la segunda ahí está la salida a todo lo que da no viene con la modelo pero traigan la suya de preferencia aquí está donde pasa la magia de cama a gusto mira cogelona papá para levantarte y como conejo aquí te traes a la pollita o te traes al pollo al galán y se la pasan a toda madre este es el baño mira mira esta es mi parte favorita mira nomás ahí caben los dos a gusto te digo porque ya lo he calado este es el shower cap al pelo jaboncito te traes espumita y todo el de tu casa ahí están las llaves otro baño este puede ser el de ella o el de él vice versa y se tornean para sacarte las cejas o lo que quieras a poner tus cosas viene para secarte el pelo el baño era nomás el baño también viene equipado con jabón todo champú condicionador está bien el bañito aquí está el clóset que viene puede entender contenderos una caja fuerte no sé para qué se está pues para planchar la ropa y una bata de baño está bien silloncito su lamparota por si no lo miras y esta es la otra salida la tercera porque pues acá tiene otra lo que no se los enseñe ahí es de otra salida allá al balcón vamos a ver el balcón ya no más señores como rey te tratan aquí si quieren saber cómo agarrarse este cuarto gratis otros más yo estoy en el casco paletín de las vegas hay disculpen el ruido ajo porque es que ya están aquí los changos a todo lo que haría les valen tres kilos el coronavirus a toda esa raza está lleno está lleno las vegas el balcón corre hasta acá está la otra entrada para adentro al a la sala mira nomás chulada hay perdón en si el audio se oye medio feo por el aire mira nomás ahorita está apagada la fuente del velayo pero la verdad la verdad te la pasas a gusto este es el wraparound piso 50 aquí en las vegas nevadas del casco paletín de las vegas si quieres saber cómo agarrar un cuarto así gratis tengo otros vídeos abajo lo voy a poner la descripción o vete a mi canal y ahí mira ahí les explico qué es lo que pueden hacer porque este cuarto si te anda saliendo como dependiendo el día que vengas y la fecha corren desde 300 que es muy raro que lo agarras en 300 hasta 500 600 700 la noche pero te la pasas a gusto bueno ahí está ahí se los enseñe como les prometí que les parece comentan abajo deja un like ay perdón es que se me acabó el aire pero es que está grande no se mira tan grande pero si está grande pero bueno señores los dejo vamos a bajar abajo a jugar voy a grabar vídeos jugando yo sé que en los otros vídeos si es que los miras dije que iba a subir juegos digo vídeos jugando máquinas no más que este vídeo era más importante ya que se los había prometido el tour de este cuarto así que ahí está así que espero les haya gustado vamos a bajar a jugar a turistear ahí nos vemos al rato suscríbete y nos vemos a la próxima y